Por la lucha del Perú profundo Dando pruebas de cariño, dando pruebas de cariño Que te quise hasta la muerte, que te quise hasta la muerte Una gente me alumbrajes, una gente me alumbrajes Porque te has oscurecido, porque te has oscurecido ¡Echa de mano! ¡Echa de mano! ¡Echa de mano! ¡Echo de mano! ¡Echo de mano! ¡Echo de mano! ¡Lora, llora esa batallina! ¡Echo de mano! Niña pretendes, en baño niña pretendes Olvidar a quien te quieres, olvidar a quien te quieres ¿Para qué la cuestionaste? ¿Para qué la cuestionaste? Prueba de seguir amando, prueba de seguir amando ¡Para! Ah сохранada decisiones, no sepan en fejurá ¿Para qué la cuestionaste? ¿Para qué la cuestionaste? ¡O la cuestionaste! ¡Perfín! Música Chaca, oh Yeah, olha caralho